Porque se va a estar jugando un torneo muy importante aquí en la República Dominicana y es que se va a jugar balonmano de mucho nivel a partir de la próxima semana en la República Dominicana y vamos a escuchar a los protagonistas de este torneo de balonmano. Bueno, nosotros vamos a celebrar del 2 al 9 del mes que viene la Copa Caribe. Esta Copa es la Copa que da los pases, o sea, es donde usted clasifica para ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. A esta Copa vienen los países de Puerto Rico, México, Cuba, Dominicana, Colombia y Dominique. Nuestras selecciones están sumamente preparadas para participar de este gran evento y hemos hecho un gran esfuerzo por salir adelante. Le agradecemos mucho el apoyo al señor ministro de Deportes, Francisco Camacho, al Ministerio de Deportes, al Comité Olímpico y a la familia del balonmano en sentido general. Esta preparación ha sido bastante buena. Llevamos tiempo entrenando, ya llevamos como 18, 20 semanas entrenando y tuvimos una buena participación en los bolivarianos. Fue la primera competencia ya que hacía dos años que no salíamos con el problema de la pandemia y estuvimos bastante bien y ahora tenemos la Copa Caribe. Bueno, somos los campeones centroamericanos y vamos por el título. Y las muchachas están bastante bien porque tenemos un grupo bastante bueno, independientemente que tenemos tres jugadoras lesionadas, pero hemos suplido esas lesiones y esperamos salir por la puerta ancha ahora en la Copa Caribe. Ahí tuvimos un partido contra Cuba, ganamos contra Cuba, los dos equipos, femenino y masculino, y el juego volvemos a jugar contra Cuba. Ya el domingo empieza entonces la competición y esperamos salir por la puerta grande. No, la gente, la jugadora que vive en el exterior ha sido bastante buena. Hay una que en este caso, Anissa, que juega en la Liga de España, que es una jugadora fundamental, que estuvo ya en los Juegos Centroamericanos, fue campeona con nosotros, tuvo problemas en las rodillas en el último partido y se está recuperando, nos la arreglamos y tenemos ahí a Emil Nova, una novata que también estuvo en los Juegos Centroamericanos, y por la edad nos la arreglamos de un problema en las rodillas y la tenemos ahí. Y también tenemos el caso de Karina Lorenzo, que es una de las jugadoras fundamentales de este equipo también, que la está recuperando, pero suplimos, tenemos varias jugadoras que han suplido bastante. Pero el caso de Yasmín, que es la otra que viene de Austria, ahí jugó y jugó bastante bien y ya fue a los centroamericanos y fue campeona. O sea, se ha saltado bastante bien. No me he ido preparando a partir de los bolivarianos que fuimos, estamos haciendo unos partidos con Cuba ahora pre-clasificatorios y estamos muy bien. Tenemos dos muchachos que mandamos a buscar de allá, que están jugando allá, jugando fuera, y eso complementa mucho, muy bien al equipo. No, ya están integrados Roberto Valdés y Diores Mateo. Ya están integrados con nosotros, hace una semana estamos entrenando juntos, un conjunto y vamos bien por el equipo. En la parte física hacemos buena preparación, estamos muy bien arriba al 100%, una que otra dolenza, pero es parte del deporte. Estamos bien físicamente, mentalmente, gracias a Dios. Tenemos unas cuantas lesionadas, pero gracias a Papá Dios tenemos que reponer en el equipo con esas muchachas que están lesionadas. Las muchachas están positivas, los varones también están positivos, y le invito a todo el pueblo dominicano que venga a apoyar esta clasificación para los Juegos Centroamericanos. Tenemos dos entrenadores, ya sea el entrenador principal y el asistente, y en cuanto a la preparación, nos están preparando muy bien, los técnicos tácticos también nos están preparando, y nosotros estamos positivos. Bueno, primeramente, le agradezco a Dios, la preparación va bien, se están trabajando los técnicos tácticos, se están trabajando la fuerza, está trabajando dos veces al día, hora y media, de fuerza y técnico táctico. Ayer tuvimos un partido con Cuba de preparación y salimos por la puerta grande, gracias a Dios, y vemos al equipo con expectativa para lograr el objetivo que es clasificar a la Copa del Centroamericano. Yo estuve aquí la última vez, en 2013, Copa del Caribe, cogí primer lugar. Voy a traer ese lugar, voy a traer primero, queremos primero, y eso, se está trabajando para eso, con la gracia de Dios, y cuente con esa medalla. Bueno, de esta preparación, yo venía de una lesión, me estuve recuperando, lamentablemente en este torneo no voy a participar, pero estoy aquí para apoyarme en mi equipo y mi selección, como ha sido siempre. Saludos, mi nombre es Yasmin Kibus, soy jugadora de Austria, juego afuera, vine a aportar al equipo, el equipo femenino, para este evento, que es el clasificatorio para los centroamericanos. La preparación va súper bien, mañana tenemos también un fogueo contra Cuba, y veo a la chica muy, muy bien. Veo al entrenador, igual como la chica, muy enfocada, está muy concentrada, estamos haciendo todo lo que nos está aplicando el entrenador, estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Es un orgullo representar este país, la bandera, yo estoy jugando con amor por mi patria, me siento orgullosa. Mi nombre es Roberto Valdés, pertenezco a la selección masculina de balonmanos, actualmente no estoy viviendo aquí, estoy viviendo en Grecia, Chipre, una isla, estoy contratado a un equipo nuevo, Sabianco, a Nortos, y para mí es más un honor venir a presentar mi bandera siempre, cada vez siempre estoy disponible, con los muchachos, estamos preparados para la competencia actualmente, que es de venta ahora, y bien, el equipo lo veo muy bien, concentrado, centrado, muy buenos los entrenamientos, muy intensos, siempre hay mucha disciplina, táctica, y en compañerismo, treinadores, escuchándolos siempre, todo muy excelente, muy bueno. Mi nombre es Dioris Mateo, he recibido en Budapest, Hungría, tengo ahí alrededor de 12 años, ahora estoy jugando en un club que se llama Budakalás Budapest, y pues siempre muy agradecido con el apoyo que me dan cuando vengo a representar al país, que es un privilegio de poner en alto tu tierra, tu bandera, y esperando colaborar con mi experiencia, que podamos conseguir la clasificación a los centroamericanos. Esto es una interrogante siempre, porque todo el equipo se prepara, pero el objetivo nuestro es clasificar, o sea, es un día a día, partido tras partido, preparación tras preparación, y al final pues el resultado llegará. Así, estas selecciones de balonmanos, que están preparándose cada una para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y para el ciclo Panamericano, van a buscar esa clasificación, como ellos destacaban, ya habían jugado fogueos, tanto ante la selección de Cuba, y mañana tendrán otro fogueo contra la selección cubana. El balonmano es un deporte que ha tenido mucho auge, desde los tiempos de los Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, y es un deporte que también se está practicando mucho, tanto en femenino como en masculino, y estamos a la espera de que este sí sea el ciclo, donde se consigue ese pase a un mundial de balonmano, ya que las chicas y los chicos se lo merecen, y que es bueno que se está trabajando con antelación, para enfrentar este ciclo olímpico, que es más corto, y que va a traer muy buenos resultados para los muchachos, así con Dios será.